Los pollos de mi cascuela no sirven para comer, solo para la pirita que no sabe componer. Compone niña, compone, que ahí viene su marinero, con este bonito traje que parece carpintero. Anoche yo te vi, a la orilla de buen jardín, moviendo la cinturita para allá y para acá, para allá y para acá. Los pollos de mi cascuela no sirven para comer, solo para la pirita que no sabe componer. Compone niña, compone, que ahí viene su marinero, con este bonito traje que parece carpintero. Anoche yo te vi, a la orilla de buen jardín, moviendo la cinturita para allá y para allá, para allá y para acá. Los pollos de mi cascuela no sirven para comer, solo para la pirita que no sabe componer. Compone niña, compone, que ahí viene su marinero, con este bonito traje que parece carpintero. Anoche yo te vi, a la orilla de buen jardín, moviendo la cinturita para allá y para acá, para allá y para acá.